Viajo por el mundo sin rumbo Alguno esperando un abrazo Soñando despierto Y cuando la noche se cambia Y no estés a mi lado Recuerda este verso Sabrás de lo que hablo Soñando tus labios Te espero y voy a atravesar el mar Recuerdos contigo Los guardo para no olvidar jamás ¡Echo a tocar entre las nubes y sentir que ya no estabas! Si tu recuerdo no recuerda es algo que me mata No quisiera despertar y ver de nuevo una mañana Si tu boca y mi boca no están alineadas Como planetas Como el que un día sueña Encontrar tantos errores en una mujer perfecta Si eres el sueño de ese sueño Que nunca se sueña y que cuando se sueña Odias lo que te despiertas Y odio al océano Por separarnos a tu boca y a tus manos Porque ya no están conmigo A esta música por un día encontrarnos Y seré ya la encargada de romper nuestros destinos Por lo que escribo y por todo ese frío Que se muere entre tus pies cuando se abrazan con los míos Hoy te prometo si quieres también te olvido Pero tendrías que matar lo que en mí has construido Hoy, córtale fronteras con mi voz Hablaremos de una historia de la cual nadie creía Que nada ni nadie se meta entre tú y yo Llegar a viejos, solo los dos No sé, que es más extraño ver como te conocí O aún así sin conocerte Ver como te extraño Es de valientes esperar por verte Y aunque el amor no es mi fuerte Soñar es suficiente Guarda en tu barco el recuerdo de mi estencia Y que mi ausencia no sea una excusa de tu tristeza Guarda mis versos en un sitio donde nadie los encuentre Abrázame como siempre Quiéreme con ansias Porque la distancia Si no hay paciencia Solo cero modo de alejarnos De noche búscame Donde todo es posible Donde las miradas estremecen mujer Vamos juntos a ver El día amanecer Antes de que abra los ojos Y no sienta tu piel Si vuelvo pronto y ya no estás allí Recuerda que algún día Te prometí volver Como olvidarte si haces parte de mi vida Hago parte de tu piel De tu historia y tu destino Ni de fronteras ni tierras prohibidas Harán que este sueño se destruya En el camino volveré por ti Viajaré de mar en mar De ciudad en ciudad Pensar que no te has ido Y que esta historia La que vivimos hoy la perdí Pero aún vive conmigo Pusido a otras tierras Otras ciudades Y como te olvido Si hasta eso recordarte Si llevarte en mi No hacía parte de mi vida Pero si de que mis días Hoy cambien Esa pasta Sobre la mesa Una botella de agua Y la nieve en tu chaqueta Cuando soñabas Junto a la chimenea Pidiéndole al sol Que allá fuera Luce fuera Y la nieve en tu chaqueta 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 La noche se acaba y no estés a mi lado Recuerda este verso, sabrás de lo que hablo Soñando tus labios Te espero y voy a atravesar el mar Recuerdos contigo Solo suave para no olvidar jamás